La gente está, la gente está, exactamente, muy awkward, la gente está muy awkward, tú me estás haciendo bullying, no mano, no, tú me estás haciendo bullying, ese fue un momento awkward, ahora déjame dar un copito, qué awkward, le estoy retweetando, qué awkward, tengo allá a Joel Jiménez por aquí, que viene desde Duvergay, Joel Jiménez, eso, la persona que nos llamó y nos reportó la sintonía de la nueva frecuencia de sol, 106.5, 106.7 para Barahona y toda la zona, la zona sur del país, ahí estamos, díganle que lo cambia ahí al profesor, ya lo sabes, ¿cómo que tú te llamas? Joel Joche está, Joel Joche, tranquilo, estaba para allá, Panderos Viejos, y tú sabes, siempre te seguimos, no importa donde estemos, qué bien, exactamente, Duvergay, estaba ahí con los viejos, estaba de cumpleaños, orgullo de Duvergay, como dice, ¿estuviste de cumpleaños? Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? Sí, ya, el 24. Ah, pues feliz cumpleaños, profesor. Feliz cumpleaños, mi hermano. Gracias, profesor. Gracias, Joel, gracias, Joel. Nada, Joche, se está escuchando nítido, y allá mucha gente te sigue, tú sabes. Muy bien, Jorge. Ve a Duvergay, Joche, mira, vamos a decirte, Joche, las bellezas que hay en Duvergay. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver las bellezas. En Duvergay tenemos las caritas, único lugar donde los indios pintaron en las rocas. Ahí tenemos la carita que el agua es riquillo. Pero confirmado, eso, confirmado. Pero bueno, Joel, pero Alba, por favor. Vamos a seguir, vamos a seguir. Me está interrumpiendo. Ah, yo tengo la honra de que en Duvergay a mí se me hizo un reconocimiento. Ay, qué lindo. ¿Cómo, profesor? ¿Y tú cogiste para Duvergay a un carro? Yo fui allá. Ay, no, yo estaba haciendo una dinámica en el sur. Ahora sí. Y cuando llegué a Duvergay. Oiga, su pupilo, que qué época fue. ¿Quién es su canción? Joche, ¿tú sabes cuál es la canción de Duvergay? ¿Cuál es? El que va a Duvergay vuelve otra vez. Fernando Casado. Fernando Casado. ¿Pero quién escribió eso? Fernando Casado. Fernando Casado. Fernando no es de allá Duvergay. De allá que mi amigo, el periodista. ¿Cuál de todos? Carlos Julio Félix. Carlos Julio Félix. Es mi periquismo, Joche. Carlos Julio Félix. ¿Es verdad? Sí, señor. Claro. Él es de Duvergay, ¿no? Claro, claro. De Duvergay. Allá hay varios periodistas. ¿Qué tiempo está de Oviedo, Duvergay? No, porque no es la misma ruta. La mausita, ¿no es en Duvergay que está? No, en Pedernales. En Pedernales. Vamos otra belleza, vamos otra belleza. Vamos con otra belleza. Tenemos el lago, Joche. Único lugar donde las iguanas comen como si fueran las gallinas en los pies de las personas. ¿Ese lago? El lago Enriquillo. El lago Enriquillo. Dándole la vuelta al lago. ¿Y a qué tiempo te queda el lago, Joche? No, mira, Duvergay. El lago Enriquillo que hay que recordar que en el lago Enriquillo, en el centro, hay una islita. Seguro. La isla Cabrito. La isla Cabrito. Vamos a utilizar a la gente. Oye, vamos a estimular el turismo hacia el sur profundo. Y hacia Duvergay también. ¿Qué tiene la isla? ¿Qué más? ¿Cuál es la comida? ¿Qué es lo que más se come ya en Duvergay? Mucha tilapia. Tilapia, bueno. Sí, bueno. La tilapia. La tilapia es buena. No, la tilapia. Tilapia. Es buena la tilapia. Es un pilapia. Déjame decirte que aquí, déjame decirte, oye bien, déjame decirte que aquí nosotros, como que en cierta medida denigramos a la tilapia. No, Raulito, hace una crisis porque la tilapia tiene mercurio. ¿Cómo mercurio? Déjame decirte, déjame decirte. ¿Tiene mercurio? Por ejemplo, en los Estados Unidos, tú vas a los restaurantes y tienen la tilapia y es un plato caro. ¿Tú has tilapia? O sea, que es un plato fino. A mí me gusta mucho la tilapia. Yo no lo vuelvo a comer porque Raulito es verdad que me dijo eso. No te pongas a estar comiendo tilapia, que eso tiene mercurio. No, ¿y de dónde, profesor? Dice que cuando las crían. No, profesor. Ay, pero ellos la compran en un supermercado donde las tienen ahí. ¿Qué más hay por allá? Vamos a seguir describiendo, Dual Head. Tenemos uno de los pocos lugares. Pero embajador. No, no, pero está bien. Me ha gustado. Bien, bien. Uno de los pocos lugares que tiene el agua sufrada. El agua sufrada es buena para la piel, por eso es que tuve un aguacuito vendiendo. El azufre cura las ñañaras. El azufre cura las ñañaras. Entonces tenemos la sursa. Balneario la sursa en Dual Head. Agua sufrada. También para probar el oro. El oro, sí, porque si es falsificador. Ah, no, mira. Si tú te tiras en el agua riquilla, en la sursa, con una cadena que no es de oro, ya tú sabes de qué color va a salir. Una pregunta, una pregunta, Joel. ¿Y qué ha pasado con...? Ay, pero fina. ¿Qué ha pasado con...? Ay, Marc. ¡Eso es Charles! ¡Eso es Serpi! ¡Eso es Charlie! ¡Eso es Jerry! ¡Eso es Jerry! ¡Eso es la hermanita, Jorge, para que te conozca! Sí, no está bien, mira. Ah, no, es lo que le gusta que te llegan a los hermanitos. Pero espérate, espérate. Ay, pero yo me voy a saludar a personas. Pero mira, 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 ¿qué se siente ahí? ¡Eso no es Charles! ¡Eso 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 es Charles! Sigue la ronda, sigue la ronda de cerca. No te arrepientas por eso ahora. Mira, bien. Ah, pero tú sabes que estamos en el aire. ¡Eso es Charles! Y frenó la ronda ahí. Es una pared. Oye, una cosa, una pregunta. El lago Enriquillo, la situación del lago Enriquillo, que estaba creciendo y le estaba provocando un problema a los pobladores de esa zona. Nosotros realmente, Jorge, somos víctimas de la crecida del lago Enriquillo. Mi papá tenía muchísimas tierras allá, que estaban sembradas con hierbas para el ganado. ¡Eso no es Charles! ¡Joder! ¡Pero Alve! ¡Ay no, Jorge! ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname! Tuvimos que comprar otro terreno. Evidentemente nos dejó medio en crisis, porque tuvimos que comprar otro terreno, acondicionarlo, y todo, para poder seguir con el ganado. Porque en Duberge se vive mucho de lo que es el ganado, Jorge. Ya, ya entiendo. ¡Alber Madura! ¿Entiendes? ¡Alber Madura, por favor! ¡No! Pero un hombre y un papá de gemelas, Albert, ya. Bueno, vamos a ver alguna inquietud de Duberge. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Aló, buenas! ¡Duberge, buenas! ¡La vida da mucha vuelta, Albert! Tú no sabes si te toca vivir. ¡Aló, buenas! ¡Dubergeo, bebé! Mira, Dubergeo, el orgullo de Dubergeo. Hay mucha gente de Dubergeo aquí en la capital. ¡Dura, dura, dura! ¡Mucha gente, Jorge! ¡Gente dura de Dubergeo! ¡Dura, dura, dura, dura! ¡De Dubergeo! ¡Vamos! Allá tenemos muchos comunicadores. Por ejemplo. Tenemos a Julio Caravallo. Ah, sí. Que está en el sitio. Sí, Julio Caravallo. Tenemos a Medrano, que estaba en el 9. ¿Medrano es de Dubergeo? Sí, Medrano, sí. Darío Medrano. Darío Medrano. Darío Medrano. ¡Dario Medrano! ¡Alectorizada, aplauso! Tenemos a Manolet. ¡Mambe! ¡Esa muchacha se siente! ¡Y a mí me tiene vuelto loco! ¡Esa muchacha se llora ayer! ¡Primo mío también, primo mío! ¡Primo mío! ¡Dime! El esposo de la antiecológica, Jorge. ¡Ey, mi hermano, dime de ti! ¡Mío, mío! Tengo un reto, Dianilla. ¡Profesor! ¡Besos, mi hermano! ¡Gracias, profesor! ¡Qué ocuera! Tengo un reto, Jorge. ¿Cuál es el reto? Que un nuevo nidito que tengo me dure más de tres meses y que la antiecológica no lo devarán. ¡Ay, malvado! ¡Eso no es chale! ¡Eso no es chale! ¡Eso no es chale! ¿Y Duvergé para cuándo? ¡Eso fue awkward! ¡Eso fue awkward! ¡Duvergéame, duvergéame! ¡Duvergéame! ¡Duvergéame! ¡And it's awkward! ¡And it's freaking awkward! ¡And it's not chan! ¡Digue Duvergéame! ¡Mira una pregunta, profesora! ¿Cuál es el rendilicio de Duvergé? ¡Dameros! 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 ¡Sí, dameros! ¿Y por qué? Aquí viene la historia... ¡Ah, pero usted es de Duvergé, de verdad, profesor! O sea, que la gente de Duvergé... ¡Que no son duvergerenos! Yo pensé que eran... ¡Duvergenses! 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 ¡Son divergenses! ¡Mira, esto es un buen dato! ¡Son divergenses! Oye, ¿qué es lo que pasa, Jorge? Duvergé es bañado por un río que se llama Las Damas. Entonces, en honor al río Las Damas, es que se llama a las personas que viven en Duvergé, que nacimos en Duvergé, el gentilicio de nosotros es Damero. ¡Oh! ¡Pero yo desconocía eso! ¡Esculto este oyente, Joel! ¿Y Elbirán? ¿Dónde está Elbirán? ¿El río o Elbirán? No, oye, ¿qué pasa? Eso está lejos de Duvergén. No, no, no. No me salga de la área que estamos en Duvergén. Elbirán en Barahona, yo creo. Eso no lo conozco, no. ¿Elbirán en Barahona? Camino a Pedernales. Camino a Pedernales. Ah, por eso, porque... ¿Elbirán? Claro. En Barahona y de Río, ¿verdad? Correctamente. Y el Jack del Norte. Pero mira, yo desconocí ese dato, que la gente de Duvergén son dameros. Dameros. Yo lo voy a verificar. Fue buena pregunta, fue buena pregunta. Fue buena pregunta. El ocro de Yon Yon es un hongo, no, es un hongo que no se siembra ni se cosecha. O sea, es algo que cuando hay muchas lluvias, en los troncos de los árboles caídos, se da lo que es el Yon Yon. Especialmente, nosotros hacemos un moro, evidentemente, yo perteneco a la Asociación de Duvergén, se resiente en el Distrito Nacional. Y nosotros hacemos, tenemos la fiesta de los dameros, así que los invitamos a todos en el club de los legisladores. Gracias, quiero ir. El Yon Yon, el Yon no es más que un hongo que nace de los árboles caídos cuando hay lluvia. Entonces, las personas van hacia donde están los troncos y de ahí nace. Pero es algo que si tú lo buscas ahora en internet, te das cuenta que solamente se da en esa parte de la región sur. O sea, solamente el Yon Yon, en el mundo entero, solamente se da en esa parte del sur profundo y cercano a aquí. ¿Cuál es la historia del Yon Yon? Yon Yon, una pregunta. Es un hongo. ¿Y no es venenoso? No es venenoso, no es venenoso, no es venenoso. Y es bueno, es bueno el sabor. ¿Un moro, un moro? Ay, 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 ay. No, pero ¿a qué sabe eso solo? O sea, no se come que no se mora. No, es que el Yon Yon, básicamente, nosotros lo hacemos en moro. Yo nada más lo he probado así, solamente, pero es excelente. El moro lo pone negro porque el Yon Yon es un poco negro y se ve como si fuese a bicho a la negra. ¿Cuál es el negocio más famoso? Yo voy a verificar eso. Entonces, los de Duvelé son dameros. Dameros. Por el río de las damas. Yon Yon. Y vamos a chequear el hongo llamado Yon Yon. Exacto, profesor. Mira, Yon Yon, ¿cuál es el negocio más famoso? O sea, la referencia de allá de Duvelé. En Duvelé nosotros tenemos varios negocios. No, 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 no. Allá nosotros tenemos... Yvon Madura. Yvon Madura, por favor. Qué ocuato. Entonces, tú quieres un lugar de baile. Entretenimiento. El Maduro, el Maduro, el Maduro, el Maduro. No, tenemos unos cuantos drinks frente al parque municipal. Tenemos a Giovanni. Yo voy para allá, Jochi, de nuevo. Yo voy para allá, Jochi, de nuevo. Sí, entonces tenemos un río también que podemos ir a compartir. Tenemos una de las pocas hidroeléctricas, Jochi, del salón. Sí. También. Bueno, bueno, bueno. Ya por lo que yo he chequeado a Duvelé, se nos vi también. No, no, no. Pues se nos vi, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Míralo aquí, mira. Mira, Diana lo consiguió el moro Yon Yon. Ah, no, pero yo tengo que ver eso. Se ve bien. Con tilapia, con tilapia quizás. Tienen que traer un moro Yon Yon. Vamos a ver, Juan María, ¿qué tú tienes que decir? Mira, en Duvelé hay una comunidad que se llama Vengan a ver. Exactamente. Ahí, ¿qué es lo que hay que ir a ver? Sí, ¿por qué? Vengan a ver. ¡Vengan a ver la pregunta! ¿Quién a ver? No, vengan a ver la pregunta, Juan María. Vengan a ver. Vengan a ver, Jochi. Mira lo que pasa. Vengan a ver. Es un paraje, vamos a decir, de Duvelé, que se llama Vengan a ver porque en los tiempos A habían muchos chivos. Entonces, las personas de ahí llamaban que Vengan a ver, pero que Vengan a ver que habían muchos chivos. Porque es una parte montañosa. Vengan a ver. Yo creo que era por eso. Vengan a ver. ¿Qué historia es? Pero miren, ¿qué culo? No, no, no. Me da la impresión de que Duvelé está mejor que Senoví. Sí. ¡Sí, sí, sí, sí! Pero en Senoví no hay nada. Pero eso es eso, que Senoví es una calle y le pasamos el rolo. Ya vamos a ver. No, no. No, no. Mira, yo que soy un hijo potativo de Senoví me atrevo de decir que Duvelé le da tres patadas. Tres patadas, señor. Vamos a hacer un tour por el sur. Vamos a hacer un tour. A comer Yon Yon. A comer Yon Yon. Y tilapia. Dios mío. Yo quiero que la gente me hagan. Yo quiero oír gente que me hable de este moro de Yon Yon. De Yon Yon, porque de verdad que. Mi gente de Duvelé que llame. Dios mío. Es el mismo golfe. Que va todos los años allá a Duvelé. Es el tour. Mira qué bonito. Eso deja la piel muy linda. Mi hermano Michael habla de que la tilapia en Cuba la dan en la bodega. O sea, que en la bodega de Cuba dan allá la tilapia en Cuba. Eso no es challenge. Es la bodega. Me dice por aquí también. Me dice por aquí. Ay, mi madre. Tengo material para la semana entera divertirme. Me gusta, me gusta el challenge. Dios mío. Mira el challenge, don Jochi. Dice Blani Mejía. Mira, María Colón de León nos dice que en Duvelé hay un lugar que se llama Puerto Escondido, que es una belleza. Puerto Escondido, Duvelé, está enclavado en la sierra. Pero no hay una que usted no se sepa, profesor. No, no. Somos de allá. Y no nos preocupamos nada más por estar ahí. Hay que conocer la historia de tu pueblo. ¡Wow! Hay que acuérdense de lo que dice la canción, que no todo el que tiene PC porque estuvo en el río. No. Pero, profesor, sí. Claro, claro. Eso de si Ogan conoce la historia de tu pueblo. No, pero está correcto. ¡Alo, buenas! ¡Alo, buenas! ¡Alo, buenas! ¡Se cayó buenas! ¿Y qué perichos usted tiene? ¡Alo, buenas! ¡Alo, buenas! ¡Josie! Sí, sí. Quiero hacerle una aclaración al señor Joel. Venga. ¿Cuál es? No lo voy a decir. Es sobre el gentilizo de la persona Duvelé. Ajá. Un sumero es Duvelé. No, es de Ameros. ¿Quiere que voy a decir que él pertenece a la asociación de Duvelé en el Distrito Nacional? Claro. Y el gentilizo del sumedero es Duvelé. Oye, ¿qué es lo que pasa? Ya por costumbre, como al municipio le dicen Duvelé, se ha quedado ese nombre. Pero si tú lo buscas realmente en la historia, son dameros. Bueno, también. Yo confío en Joel, porque yo le doy a Duvelé. ¡Alo, buenas! Yo confío en Joel. Yo confío en Joel. Tanto superficial como subterránea. Y como él te decía, hay una hidroeléctrica que se alcanza a ver la montaña. Uno ve el alto de las damas, se llama. Es hidroeléctrica. Lo que nunca he entendido, aprovechando la presencia del profesor. ¿Por qué Duvelé no es la capital de la provincia? Eso es sencillo, profesor. Duvelé no es la capital. Eso se la sabe todo. ¿Y qué? No, pero es sencillo, es sencillo, profesor. ¿Usted sabe por qué Duvelé no es la capital de la provincia? A pesar de ser el municipio más importante de la provincia de Independencia. ¿Por qué? Porque todos los municipios que hacen frontera con Haití son las cabeceras de la provincia. Si tú chequeas a Jabón, chequeas cada municipio. El municipio que está más cercano a la frontera es el municipio cabecera. Independientemente de que sea el municipio más grande o más pequeño de la provincia. En el caso de Duvelé, el 90%, 95% de los senadores y diputados son de Duvelé. Porque Duvelé concentra la mayor cantidad de habitantes de la provincia de Independencia. El senador o los diputados que gana en Duvelé, ya ganó. Por eso el actual, los más viejos y todos son de Duvelé. ¡Oh, pero mira qué bien! Estoy sorprendido. Yo también estoy, óyeme, increíble. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Se cayó, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Buenas! ¡Aló, buenas! Buenas noches, equipo, ¿cómo están? Bien, hermano, ¿y usted? ¡Cardo Pérez, aquí de Baristano, ¿todo bien? ¡Todo bien, cuénteme! Tranquilo, no es el que premia. ¿Perdón? Pero ya lo cogieron, mi amor. Ya lo cogieron, hermano. ¡Aló, buenas! ¡Buenas noches! ¡Buenas! 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 ese hongo en esa lluvia si eso es lo que él dice que eso solamente se da allá en Dubergé en Dubergé en esa región por ahí pegada a Haití y esa parte ya Don Hochi dice la comadre Yáscara Yáscara Minaya dice me encanta Dubergé y amo el yon yon con arenque y coco oye oh padre mira que me busque por allá para darle un tour que me busque en el facebook hazlo buenas como es DJ Joel DJ Manzana en Facebook oye DJ Manzana mira la doble vida claro Damero y DJ Dios mío quiere ir DJ Manzana aló buenas buenas si oye un detalle personas 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 de Dubergé se han destacado si Enrique Pérez y Pérez si Enrique Pérez y Pérez en general Pérez que estaba al lado de la bandera ajá Pérez 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 el nacido en Dubergé el presidente de la cooperativa nacional de maestro ahora mismo Valentín Medrano nacido criado en Dubergé diseñador de moda Jorge David Medrano nativo de Dubergé Jorge David Jorge David no Jorge David no él le diseñó a Isaura a Isaura tú le preguntas a Isaura ok ¿quién más? el mono de John John con poco entonces se acompaña con una cadenita alisada así que excelente gracias mi hermano bien muy bien bueno mira como la gente está hasta yo tengo la curiosidad